Música Mi nombre es Gloria Herrera, soy la presidenta de la cooperativa Cacao Los Gizalcos. Estamos aquí en el centro de acopio donde secamos cacao. Somos una cooperativa que agrupa a pequeños productores de cinco municipios de Sonsonate ubicados en la región de Los Gizalcos, la histórica región que cultivaba cacao en la época precolombina en Mesoamérica. La cooperativa se formó con productores alrededor del año del 2011 y en el 2013 se constituye legalmente. Gracias a Fundesirán pudimos trabajar en diferentes partes como viveros, nos han apoyado en algunas maquinarias y desde sus inicios pues hemos estado con ellos presentes. En estos momentos formamos parte del núcleo de Los Gizalcos. Actualmente agrupamos a pequeños productores que tienen alrededor de media manzana, una o dos manzanas de cultivo en sistema agroforestal. Y estamos alrededor de 25 productores, entre mitad mujeres, mitad hombres. Como cooperativa lo que hacemos es que tenemos un centro de acopio. Los productores tienen sus propias fincas, se trae toda la cosecha en mazorca de cacao y nosotros hacemos todo el proceso desde el quiebre hasta la parte de secado. En el país existe una gran demanda de cacao a nivel nacional, nosotros importamos mucho cacao. Entonces al nosotros tener pues el cultivo y tener la posibilidad, las maquinarias para transformar chocolate, nosotros hemos visto que hay un mercado que acepta el tipo de producto que nosotros hacemos. Entonces nos movemos más que todo a nivel nacional por el momento, pero siempre estamos con la idea y la mira de poder exportar, ya que hay muy buenos mercados en el exterior. Mi nombre es José Antonio Pulque, vicepresidente de la cooperativa PASI y a la vez el encargado de aquí del centro de acopio para llevar todo el proceso de post cosecha y poder hacer un buen proceso de fermentación y al final pues entregar una semilla de calidad para que vaya allá a la planta de procesamiento donde se elabora el chocolate. Luego tenemos una planta de procesamiento donde están procesadoras de cacao. Estas mujeres se encargan de transformar el cacao en diferentes productos. Tenemos chocolates, más que todo chocolate con alto porcentaje de cacao, bombones, paletas, cacao en polvo, manteca de cacao y la tradicional tablilla para bebida también. Acá es el último proceso, pues ya es para sacar el producto terminado, lo que es la tablilla, la bombonería, la barra de chocolate, tenemos el chocolate gourmet y tenemos el chocolate de bebida, el de taza. Nosotros estamos elaborando pues en base al mercado, en base a pedidos y también pues tenemos nuestras tiendas donde están vendiendo nuestros productos. Pero lo que nosotros más vendemos es el chocolate gourmet. Ese es un mercado bien amplio y la gente siempre está preguntando qué estamos haciendo nuevo. Entonces tenemos que estar innovando, como sacando nuevos chocolates con diferentes sabores y cuidar siempre del proceso que sea un chocolate. ¿Por qué decimos un chocolate puro? Porque nosotros trabajamos directamente con el cacao, no estamos trabajando con sucedáneos de cacao. Estamos trabajando con la propia almendra de cacao. Entonces nosotros tenemos un chocolate 100% salvadoreño, elaborado en las plantaciones de nuestra zona y tenemos pues como le decía, variedad. Tenemos alrededor de 15 sabores en bombonería. Tenemos también alrededor de 12 sabores en barra. Y tenemos de los diferentes porcentajes. Tenemos la línea para dietas y diabéticos. Tenemos para la dieta keto, que es el chocolate con stevia, un 80% cacao. Y también para la dieta de los diabéticos. Tenemos un 70%, un 80%, 90% y hasta 100% cacao, para el que no consume nada de azúcar. Tenemos para todos los gustos. Igual pues tenemos clientes bastante exigentes, que nos están pidiendo día con día, pero que no cambia el sabor. Así es que estos sabores tenemos que tenerlos ya. Incluso ya están estandarizados. Tenemos nuestros procesos ya bastante estandarizados. Tenemos registros sanitarios. Estamos en las barras nutricionales. Ya tenemos seis. Y seguimos pues ahí viendo si sacamos más, porque tenemos variedad de sabores. Y cada sabor tiene que tener su tabla nutricional. Tenemos también, damos los servicios como talleres a instituciones y a personas que nos buscan. Solo hacemos pequeños grupos. Pues por la pandemia nos hemos detenido bastante en eso. Pero siempre en la página de la cooperativa siempre están preguntando cuándo nosotros vamos a dar talleres. Y estamos ahí pues siempre dando asesoría. Y luego siempre como cooperativa nosotros comercializamos nuestros productos a través de redes sociales, Facebook e Instagram. Tenemos nuestra página web que tiene su tienda en línea que es www.noyachocolates.com. Ahí ustedes pueden entrar, pueden hacer sus pagos ya sea a través de tarjeta, de crédito, efectivo. Y también tenemos producto en algunas tiendas, sobre todo en San Salvador. Y trabajamos bajo pedidos directos. Como cooperativa tratamos de mantener la mejor relación con los clientes. Una relación bastante directa. Nosotros manejamos chocolate o productos con alto porcentaje de cacao. Más que todo nuestro mercado se enfoca en aquellos que buscan cuidar su salud. O que están en dietas rigurosas. O que simplemente son amantes del cacao. Entonces tenemos una muy buena aceptación. Igual tenemos algunos clientes en el extranjero. Y la gente pues se admira del proceso y de la calidad que puede nacer de aquí de El Salvador. Nos hemos asociado con algunas tiendas de ecoalimentos. También tiendas turísticas. Estamos en Apaneca. Más que todo en San Salvador. Y algunos puntos que nos ayudan. Por ejemplo de Konamipe. Que tienen sus tiendas. Antenas se llama. Y ahí distribuimos nuestro producto. Y con el cliente directo que nos hace el pedido a través de las redes sociales o por teléfono. Como cooperativa nacimos siempre con la idea de transformar el producto hasta un producto terminado. Entonces vemos la oportunidad que tiene la transformación. Aparte de generar empleos dentro de la cooperativa. Nosotros lo que hacemos es transformar a diferentes productos de chocolate. Encuentro de un notific agora. El 12. Si.